Calle, está en tu radio, móvil en el aire. Escuchamos, Claudia. Bien, Dani, bueno, me encuentro acá en Municipalidad, acá con la señorita Pia Ficipal y Dani, que bueno, estaba en reunión y ahora tiene un tiempito para nosotros para hablar sobre su trabajo y además, ¿no?, lo que le está pasando en estos momentos de noche, pasos y hablen. Muy bien. Vamos a saludar a la nueva directora general de Desarrollo Social de la Municipalidad de Varadero, la licenciada Pia Ficipal. Hola, Pia, ¿cómo te va? Hola, Dani, buen día, ¿cómo andás? Felicitaciones. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, contanos porque ya sé que hoy arrancaste con todo, ¿eh? Sí, en verdad arrancamos ayer ya con todo y, bueno, ahora es que se dio a conocer la noticia, más todavía. Pia, ¿cómo llegó la designación? Y Fernanda me lo propuso, bueno, un día me llamó, es algo que igual veníamos trabajando hace mucho, esto de ampliar la propuesta al resto de los barrios, así que, bueno, me llamó y le estuvimos conversando y, bueno, así se dio, digamos, después de todo el recorrido en la Casa de la Mujer y, bueno, del trabajo que venimos realizando. ¿El área cómo va a funcionar? ¿Tienen pensado una reestructuración? ¿Qué es lo que te ha pedido la Intendente? No, lo que Fernanda pide es cumplir ciertos objetivos que tienen que ver con la descentralización de desarrollo social en los barrios y con aumentar la participación y con aumentar la participación y el fortalecimiento, no solo los dispositivos como en la Casa de la Mujer, en otros barrios poder tener más llegada a la gente. Y, bueno, no, no se va a hacer ningún tipo de reestructuración porque la verdad que se viene trabajando hace bastante en desarrollo, por ahí lo que falta es salir un poco más allá al barrio y descentralizar algunas acciones, pero... Un trabajo más territorial. Exacto. Es lo que, bueno, está planificado para ahora arrancar, digamos, en estos días con... Vamos a lanzar, por supuesto, el nuevo plan de trabajo, pero, bueno, primero estoy haciendo un diagnóstico de situación y para poder planificar también necesito ver un poco de ese lado como es. Porque yo estaba, digamos, en la Casa de la Mujer fija y ahora estoy en desarrollo, digamos. ¿Y con qué panorama te has encontrado, digamos, cuando te pones a planificar? Dios, sí, ¿hay problemas urgentes? ¿Cuáles son las mayores necesidades que tal vez deberás tener que enfrentar por lo menos en el primer tiempo? Mirá, todavía es muy reciente para responderte eso porque ya tuvimos una reunión ayer con todo el equipo y recién hoy me estuve reuniendo con todas las partes como para ver qué tareas se están haciendo y demás. O sea, yo tenía por ahí muy la parte, repito, de la Casa de la Mujer, que es donde yo estaba todos los días, si bien también trabajábamos con otros barrios, por ahí me falta todavía conocer mucho más la parte administrativa, la parte de discapacidad de tercera edad, con lo cual no te quiero responder todavía eso hasta que no, yo pueda hacer bien un paneo. Si querés la semana que viene volvemos a comunicarnos y me volvés a preguntar. Pero me parece un poco reciente responder las mayores necesidades, digamos, porque, bueno, esto fue de ayer, digamos. Claro. Ahora sí, ¿sabés? Yo lo decía esta mañana cuando abrí el programa y cuando contaba acerca de tu designación, que digo, hay una realidad, hoy el área de desarrollo social no es solo la asistencia directa, sino que también esto abarca salud, familia, violencia, digamos, hay una situación social que tiene muchísimos, muchísimos puntos a trabajar, ¿no? Sí, lo social es universal, digamos, a varias de todas las cosas que estás nombrando y, bueno, y bastantes más. Entonces, la idea es poder trabajar de manera conjunta también con otras áreas para poder llegar a la gente y para poder mejorar la calidad de la gente, más allá de la asistencia, que también, por supuesto, que es necesaria, pero no es lo único. Claro. Entonces, pensar a la persona como alguien integral que tiene más de una necesidad. Por eso uno tiene que salir y conocer los barrios y conocer las necesidades de la gente para poder intervenir. ¿Vos estuviste trabajando también en el mapeo del año pasado, Pia? No, yo no estuve trabajando, estuvo participando el personal del equipo de la Casa de la Mujer. No, nosotros estuvimos, estoy realizando entrevistas en la Casa de la Mujer, digamos, pero no participé del mapeo. Bueno, porque allí, digo, vas a tener datos también muy fehacientes, ¿no?, para tu tarea. Sí, 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 por supuesto que sí, pero he tomado todos los datos para el diagnóstico que estoy elaborando. Porque me imaginaba también, digo, las aristas que tiene. Mirá, estaba pensando, ayer por la mañana casualmente hablábamos con esta persona que había estado durmiendo ahí en la terminal, y donde yo le manifestaba que obviamente las necesidades existen en todos lados, ¿no?, en todas las localidades. Pero yo decía la falta a veces de compromiso del Estado por sobre estas cosas, ¿no?, porque esta gente lo que decía es que desde la municipalidad donde ellos venían no habían tenido una sola respuesta, ¿no? Y digo, no, a veces las soluciones no llegan a tiempo o no están al alcance de las manos, pero tratar de hablar con la gente, conocer cuál es su problemática, eso es fundamental en el desempeño que el Estado debe hacer ante condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Sí, totalmente. El Estado tiene que garantizar derechos, pero muchas veces sucede que una persona llega a un lugar y después quedó ahí esa demanda, no llegó, digamos, a donde tenía que llegar, entonces o se hizo una intervención que no fue, digamos, la apropiada o no la recibió el profesional, digamos, que la tenía que recibir, entonces muchas veces pasa eso. Por eso también está bueno eso de brindar información, de que la gente sepa los programas que están disponibles, de qué manera uno puede solucionar ciertas cosas, o participar de distintos programas de acuerdo a la edad, de acuerdo a la necesidad, eso también es una tarea que, bueno, vamos a empezar a implementarla, ¿no? Hay un montón de cosas disponibles, hay un montón de programas que hace tres años que se están haciendo, otros que ya vienen de mucho antes, y bueno, por ahí lograr que las personas lo conozcan, que puedan, digamos, acceder a todo eso, es como uno de los grandes objetivos. Pia, por último, ¿van a ser la bicicleteada hoy o está esto a verse por razones climáticas? Mirá, está a verse por razones climáticas, en principio se hace, bueno, yo también voy a ir, pero estamos viendo porque dan tan lluvia, tipo 16 horas vamos a estar definiendo si continúa, bueno, en el caso de no se tendrá que reprogramar, lamentablemente la lluvia a veces nos hace reprogramar las actividades. Te agradezco mucho que nos has atendido, te deseo todo el éxito del mundo, sé que sos una persona muy comprometida con todo esto, así que bueno, deseamos todo lo mejor para esta nueva etapa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por estar del otro lado, y bueno, necesiten, estoy acá a disposición. Un cariño muy grande, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, un beso, chao. La licenciada Pia Fittipaldi, a partir de ahora la directora general de Desarrollo Social de la Municipalidad, hablando con nosotros tras haber sido designada en el día de ayer por la intendente municipal Fernanda Antonejevic. ¿Algo más desde ahí, Clau? No, Dani, nada más por acá. Muy bien, gracias por el contacto. Muy bien, hasta luego. Desde cualquier lugar, si es noticia. Está en tu radio.